Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy 19 de noviembre. Desde el centro Humboldt les damos a conocer este pronóstico del tiempo. Siempre dando monitoreo en relación al comportamiento nacional y como también en el trópico, se mantiene siempre una probabilidad de un 10% que en los próximos días se pueda estar generando una depresión tropical sobre la zona del área de entre Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Una onda tropical sigue su circulación hacia el Caribe de Centroamérica y otra onda tropical está adelante de las antillas menores. Ya Ayota ha desaparecido totalmente, saliendo de lo que serían sus efectos sobre El Salvador y durante lo que es el transcurso de este día se sigue el monitoreo de este sistema de baja presión que es el que tiene la posibilidad de un 10% de formación ciclónica y que lo estamos monitoreando para este fin de semana. Mientras tanto, en el mapa sinótico encontramos tres ondas tropicales que siguen circulando, una atrás de las antillas menores y dos adelante de las antillas menores y el sistema de baja presión localizada cerca de Panamá y un frente frío que sigue avanzando sobre el territorio del Golfo de Honduras. Mientras tanto, para el día 20 de noviembre mantenemos siempre la circulación de este sistema de baja presión que se mantiene en movimiento en las zonas de Panamá y Costa Rica. La onda tropical sigue circulando hacia el Caribe de Centroamérica, principalmente Nicaragua y Honduras. Otra onda tropical sigue avanzando sobre las zonas del Caribe y otra onda tropical está atrás de las antillas menores y un canal de baja presión débil que viene atrás también en el Atlántico. Aquí tenemos el frente frío que sigue circulando de la zona de la península de Yucatán hacia Cuba. Mientras tanto, la onda tropical número 46 estará ingresando al territorio nacional para más tardar el día 21, del 20 a 21 estará ingresando generando unas condiciones de lluvia. El sistema de baja presión se mantiene también muy cerca de Panamá y Costa Rica tomando posición en relación a poderse formar una posible presión tropical. Tenemos otra onda tropical que está circulando hacia el sureste, otra onda tropical que está llegando a las antillas menores y el canal de baja presión que se mantiene circulando siempre hacia las antillas menores y el frente frío. Para el día 22, la onda tropical número 46 está saliendo. Tenemos un sistema de baja presión también que estará, un canal de baja presión que estará generándonos lluvia también en las zonas del Caribe noreste. El sistema de baja presión sigue manteniéndose en la misma posición y circula la otra onda tropical que sería la 47 acercándose hacia el territorio de Centroamérica y otra onda tropical que ya está adelante de las antillas menores y el canal de baja presión. Estas son las imágenes actuales, bastante despejado el territorio durante el transcurso de esta mañana, exceptuando el sureste de Nicaragua que mantiene algunas posibilidades de precipitaciones ligeras aisladas debido a este efecto de este sistema de baja presión y se espera que para las 2 de la tarde en adelante tengamos posibilidades de lluvia fuerte en las zonas del Caribe, desde el Caribe noreste hacia el Caribe sur, algunas zonas del centro del territorio principalmente en la zona del Triángulo Minero, el Ayote, Mueyelos Bueyes, en las zonas de Juigalpa, Nueva Guinea, San Carlos y algunas lluvias esporádicas ligeras y aisladas en las zonas de Estelí, León, Chinandega, Managua para en horas de la tarde. En relación a las temperaturas, las temperaturas máximas para la zona de occidente 30 grados centígrados, 26 grados centígrados, Ocotal y Madrid, Estelí, Matagalpa, Ginoteca de 24 grados centígrados, Managua de 28, Ginotepe 26, Rivas 27, en las zonas de Huaco hacia San Carlos de 27 a 29 grados centígrados, Mueyelos Bueyes 26 grados centígrados, Bluefield 27, Caraguala 27, Bilby 27, Triángulo Minero promedio de 26 a 29 grados centígrados. En relación a los vientos, existen posibilidades que desde la zona de Somoto hacia la zona del área de Huaco hasta Mueyelos Bueyes tengamos ráfagas de viento superiores a 38 kilómetros por hora que se pueden estar presentando repentinamente. Recomendamos siempre tener cuidado con estas posibles lluvias que podrían incrementar aún todavía los caudales de los ríos aunque aunque estén disminuyendo, estas lluvias se mantienen con posibilidades de incremento debido a que podamos tener pues algunos efectos que puedan afectarnos durante el transcurso de este día. Desde el Centro Jumbo les habló Agustín Moreira, muy buenos días.